¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Déjame grabar. Dime lo que le dijiste. Dime la palabra que me dijiste. Dime la acusación que me dijiste. ¡Cale raja! ¡Cale raja! ¡Cale raja! ¡Cale raja! ¡Cale raja! ¡Cobarde! 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 ¡Deprobado! ¡Deprobado! Así es, esta gente. Así es. Cobarde. Se escupan, pero si pueden escupen en nuestros carabineros. Si pueden, los impotan. Ahí está. Ahí está. Ahí está carabineros. Pero cuando puede le ponen las tocadas. Con nuestros hijos no. Con nuestros hijos no. Con nuestros hijos no. Con nuestros hijos no. Ánimo. Gracias. Bien. Ahí. ¡Jugario! ¡Un carabineros! ¡Puedes cerrar el paño a llorar! ¡Se cerró en el paño a llorar! Ya. Supervertido.